Bueno, la seguridad aérea hace tiempo que está en riesgo. Hay algo muy raro que está pasando. No quiero meterle miedo a la gente, pero hay algo muy raro. Cada vez hay más incidentes aéreos con aviones de la marca Boeing. Boeing está a la palestra de los problemas. Accidentes aéreos, emergencias, sustos. Y su máximo líder, su director ejecutivo saliente de Boeing, el señor Calhoun, tuvo que presentarse ante el Senado de los Estados Unidos para enfrentar críticas férreas. Él no calculó el alcance de lo que iba a pasar. Tuvo un careo con el senador Hawley, senador maravilloso, brillante. Hablándole de tragedias pasadas, Hawley le dijo a la cara, así en su cara de descarado, le dijo, usted no ha visto todos los problemas que hay, los muertos, lo que ha pasado. ¿Por qué usted no ha dimitido? Pero el hombre tiene una cara de concreto. El hombre está ahí, dice que él está orgulloso de su trabajo, que se yo. No, el problema es que si él renuncia, pierde muchos millones de dólares. Y él está saliendo, porque así son las leyes. Si lo votan, hay que indemnizarlo. Si termina, cobra la liquidación. Y si él renuncia, la pierde. Así son la mayoría de estos contratos. Entonces, uno tiene que rasparse estos tarecos que están en puestos, que influyen en cientos de vidas. Y usted antes estaba orgulloso cuando iba a volar y decía, no, no, oye, esto está escopetado. Yo voy con un Boeing, está buenísimo, buenísimo. Todos los días hay problemas con los Boeing. Le llevaron a los familiares de muertos en estos accidentes, en estas irregularidades. Y los familiares fueron con los carteles, con el rostro de sus deudos. De la gente que perdieron sus vidas y se sentaron a oír la audiencia. Y el senador Hawley lo puso a parir. Él dijo, estoy muy orgulloso de nuestra gente de Boeing. Y Hawley le dijo inmediatamente, ¿y tú estás orgulloso del historial de seguridad? Con todos estos muertos, con todo este desastre. ¿Por qué tú no renuncias? Este es un momentazo para la historia. Este es un acto de justicia para la historia de la humanidad. Evidencia. ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no renuncias? Ya, señor, I stand by what I said. Y I want to assure the great employees in your state that that is not the way we operate the company. ¿Por qué no renuncias? And if you would like my chief engineer to talk about what he sees in your state? No, I want to hear from you, because what I hear from you is a lot of this team does that and that team does that. And I listen to the whistleblowers, but I don't meet with them. And I've heard about all this stuff that you, Congress, have meddlesomely asked for because the public wants to see it. Gosh darn them, but you actually haven't supervised any of it. I've heard that. It's a lot of it's this, it's that, it's this, it's that. But meanwhile, you're getting paid a heck of a lot of money. It's unbelievable. If anybody's coming out of this deal, good. It's you. Why haven't you resigned? Senator, I'm sticking this through. I'm proud of having taken the job. I'm proud of our safety record. And I am very proud of our Boeing people. You're proud of this safety record. I am proud of every action we have taken. Every action you've taken. Yes, sir. Wow. Wow. There's some news for you. Well, behind you, you can't see it. Behind you, the folks are showing pictures of the people who are the victims of your safety record. I think we can all see them. And I think the American public, when they fear to get on their airplanes, they understand your safety record. And frankly, sir, I think it's a travesty that you're still on your job. Es una farsa que usted sigue en su trabajo y diga que está orgulloso de tanta imperfección. La noticia acunta que, y cito, si la audiencia no satisfizo completamente a las familias de las víctimas, si trajo cierto grado de rendición de cuentas. Por primera vez, este hombre enfrentó a legisladores y preguntas difíciles de senadores republicanos y demócratas. Hubo un momento en el que el hombre se apartó del estrado para mirar a las afligidas familias de las víctimas del Boeing 737. Ellos llevaban fotografías de sus seres queridos. Ellos están pidiendo como indemnización unos 24 millones de dólares. Así que eso es lo que le va a costar a Boeing por el momento esto que ha estado ocurriendo, que ha sido desastroso. Señoras, señores, 305-728-2021.